Al doctor Daniel Kolodenko y al doctor Ricardo del Olmo, conocidos por todos ustedes, expertos internacionales que nos visitan en este congreso y que podemos aprovechar unos minutos para que ellos nos ilustren con su conocimiento. Hoy en la mañana pues dimos una vuelta muy rápida por el asma, pasamos desde la definición, la parte de los fenotipos, pasamos por el TRAC1, TRAC2 y asma leve, moderada, pasamos después por los biológicos, el inicio de tipo de terapia. Entonces yo quisiera hacer una primera pregunta y abrimos la discusión para que ustedes puedan participar también. ¿Qué opinión tienen del feno? ¿Qué tanto lo utilizan ustedes y creen que debemos seguir introduciendo el feno para el manejo del asma? Interesante pregunta. Daniel ha tenido feno propio. Yo tengo feno robado. Yo participo mucho en ensayos clínicos, con lo cual la industria sabe que yo uso los aparatos de feno de ensayos clínicos para los pacientes de vida real en el hospital. La realidad es esa. Por lo tanto, tendría que decir si es útil. Creo que hay algunos pacientes que claramente se benefician más cerca, que claramente se benefician de la medición de feno. En marzo tuve la oportunidad de estar en el hospital John Ratcliffe en Oxford, donde me sorprendió mucho la posición de ellos sobre el uso del test de supresión de feno. Para los que no saben lo que es el test de supresión de feno, en el Reino Unido, un GP no puede indicar un biológico, sino que si considera que el paciente tiene asma grave y que necesita un biológico, se derivan a centros de especialización de asma grave. Uno de ellos es donde trabaja Ian Paybord en Oxford. El primer paso es medir feno. Si el feno es elevado, ni siquiera los médicos lo ven. O sea, eso lo hacen las enfermeras, las técnicas, y lo que se supone, o lo que ellos sacan como conclusión, es que el paciente no está adherente al tratamiento con corticoides inhalados. Entonces, lo que hacen es, le dan el corticoide inhalado, se lo dan con un chip, digamos, que se conecta a su celular y se conecta a la computadora del hospital para hacerlo venir siete días después y que el paciente, entonces, midiendo la adherencia en ese momento, volver a medir feno. Y si el feno persiste elevado, entonces ellos pensarían en que existe refractariedad al corticoide inhalado. Desde esa postura tan estricta sobre el uso del feno a lo que nosotros necesitamos en Latinoamérica, que es la realidad, la mayor parte de nosotros no tiene acceso al feno. Y considerando algo que se mostró sobre los tres dominios fundamentales de biomarcadores de T2 elevado, que es eosinófilos y GE elevada, que todos nosotros podemos medir. Yo diría, ¿es de utilidad el feno? Ahora, ¿es imprescindible tener feno? La respuesta es no. Yo vengo usando feno hace mucho tiempo y hay, comparto plenamente lo que Ricardo dice, dos observaciones. En determinadas circunstancias es un método diagnóstico indiscutible. Por ejemplo, la tos crónica. Nosotros tenemos pacientes con tos crónica frecuentemente. Y uno tiene tres diagnósticos más frecuentes en la cabeza. La sinusitis crónica, el reflujo y el asma variante tusiva. Aquí es el tipo de asma que no tiene alteración funcional. Es decir, la aspirometría siempre es normal. Si no es una persona que tose, una de cada diez personas que consultan, en mi consultorio, vienen por tos crónica. No resuelta, generalmente, con tratamientos inadecuados y sin diagnóstico. Si esa persona tiene feno alto, se terminó la historia. Ese paciente es para corticoides inhalados. Tiene un asma variante tusiva. ¿Es preciso ese diagnóstico? Podría ser una bronquitis eosinofílica. Que no tiene hiperreactividad bronquial. Pero es una sutileza. Los dos se benefician de corticoides inhalados. Si el feno es normal y la persona no está usando corticoides inhalados, olvídense del asma, vayan por el reflujo, estudienlo bien, piensen en sinusitis. Utilidad máxima. Segundo, comparto lo que hacen en Inglaterra. El feno es un delator de no adherencia. Delata la... Y uno puede evaluar eso también en la clínica. Lo tercero es que hay pacientes que tienen feno alto y sí usan los corticoides. Son muy pocos. Que tienen una forma refractaria de inflamación. Siguen teniendo deosinófilos. Siguen teniendo feno alto. Se supone que esta gente tiene mecanismos que protegen del efecto de los corticoides inhalados en la vía aérea. Trampas de deosinófilos. Son mecanismos complejos. Una sola cosa más que se hizo claramente mención, hiciste claramente mención sobre el hecho de cuando uno usa los biomarcadores, si los pacientes están usando o no corticoides sistémicos y que alejados están del uso de corticoides sistémicos. Es muy importante cuando uno mide biomarcadores, asegurarse que el paciente esté en un estado estable hasta donde se puede. O sea, hay pacientes cuyo estado estable es estar tomando corticoides sistémicos todos los días. O sea, que son son pacientes problemáticos atendiendo solamente al grupo de pacientes con asma grave, no a la gran cantidad de pacientes con asma leve moderada, que por supuesto son la mayoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctor Rubén? Muy valiosas las apreciaciones del doctor Olmos y del doctor Lugo Lódenco. Yo creo que en la conferencia lo que queríamos es que estamos ante una herramienta nueva y usted lo dice, no todos los centros lo tienen. Y yo pienso que es el momento como que también empecemos a seguir usándolo. Si lo tenemos a disponibilidad, pues usémoslo, porque si no, vamos a quedarnos de que es algo que está por allá. Ya dos años antes llega el impacto del feno y el feno y el feno, pero ya es el momento en que si lo tenemos disponible, utilicémoslo bien, como dice el doctor Colodenco. Hay pacientes que con solo feno ya tenemos la autoridad de tener por lo menos el uso del corticoide inhalado y creo que en Colombia en pacientes en asma grave es de mucha utilidad debido a que nos da dos pautas. Para la adherencia al tratamiento, para ver la adherencia en estos pacientes con asma grave y segundo, tener una pauta de respuesta y un uso adecuado de algunos biológicos. Creo que es el momento como que romper ese impacto que si lo tenemos, pues utilicémoslo. Y creo que es el momento también para que todas las instituciones en el país empecemos a tenerlo dentro de nuestro solicitud a los hospitales, a las clínicas, de que compremos el feno y que lo empecemos a utilizar. Gracias, Rubén. ¿Queremos para lugar a otra pregunta? Una sola cosa. Estoy totalmente de acuerdo en lo que sí uno no debería frenar las decisiones terapéuticas por no tener feno. Digo esto porque la gran mayoría de nosotros no lo tiene. Entonces, si uno quiere indicar un biológico, no vamos a quedar esperando. Bueno, vamos a ver si tenemos feno o no cuando uno tiene un paciente con asma grave. Dos preguntitas. La primera es, en relación al lama, los estudios iniciales fueron con teotropio respimar. ¿Los lamas son todos bioequivalentes para usarlo igual o en su formulación utilizan más el respimar, el cartucho? Y la otra pregunta, en su práctica clínica, ¿cómo formula la terapia asma? Desde el punto de vista práctico, creo que son todos iguales, ¿sí? Y digo porque no todos los pacientes tienen acceso a algunos dispositivos inhalatorios. Por lo pronto, en Argentina, algunos, o sea, el acceso fácil está en teotropio con el handy hailer, viejo handy hailer, y no el respimat. Por lo tanto, el acceso marca cuál va a ser el lama que yo indique a un paciente. Sobre si se usa lama en todos los pacientes con asma grave, y yo diría que probablemente sí, probablemente previo a la indicación de un biológico, seguramente yo les voy a indicar un lama intentando controlar un poco mejor al paciente, más allá de que los estudios no dicen sobre si hay disminución de las exacerbaciones, pero sí claramente mejoría de la función pulmonar, y claramente un poco de mejoría en los parámetros de calidad de vida usando lama. Pero son pacientes en los cuales yo ya estoy pensando en usar un biológico. Suelen ser pacientes que están con dosis altas de corticoides inhalados más lava, que suelen tener pulsos de esteroides sistémicos, y la realidad es que cuando uno ve que Gina pone al lama en el escalón 5, debería estar en el escalón 4, o sea, el escalón 5 debería quedar reservado para los biológicos, o sea, uno previo a indicar un biológico va a tratar de usar toda la medicación, la batería inhalatoria posible, y si no funciona con eso, ir a un biológico. Pero bueno, esto puede ser una cuestión de discusión casi semántica. Yo creo que todos funcionan más o menos igual. No me importa mucho si se los voy a dar en un solo aparato o en aparatos diferentes, porque eso va a depender del acceso del paciente, pero sí lo más probable es que si yo estoy pensando en un biológico, estén usando triple terapia. Respecto a esto mismo, comparto... Bueno, nosotros los criamos en la misma constitución, en el mismo gallinero, por lo cual es improbable que tengamos disidencia en muchos puntos. Es cierto, nosotros particularmente usamos anticolinérgicos como puente a la terapia biológica, la mayoría de nuestros pacientes que llegan a terapia biológica están con anticolinérgicos, o sea, están con triple terapia, ahora más fácil con un mismo dispositivo, pero antes lo veníamos haciendo con dispositivo aparte, digamos. Esto es verdad. Esto lo tiene mucho más claro la guía GEMA que la guía GINA. GINA, si ustedes ven el esquema del escalón 5, para un tipo que no entiende nada, entiende menos. Está mal hecho. El tipo que le hace gráfica a GINA y quienes definen la gráfica GINA, tendrían que ponerse las pilas, como decimos nosotros, y hacer bien las cosas. GINA dice, escalón 5, tratamiento no fenotípico, que sería el puente al biológico. Y dice, teotropio o cualquier anticolinérgico, dice, antileucotrienos, la posibilidad de que alguien se salve de un biológico por antileucotrienos. Bueno, y la tercera, la tercera, son, digamos, la citromicina trisemanal, que particularmente es aplicable para gente que tiene exacerbaciones asociadas con moraxela, hemófilus, principalmente. Una vez que, y esto es lo que decía Ricardo, es cierto, una vez que usted, en escalón 5, no logró controlar el asma, evalúe biológicos, escalón 6. Eso en GEMA está muy prácticamente mostrado, ¿no? Es muy gráfico. Una segunda parte de su pregunta, que era la terapéutica de mantenimiento y rescate. A mí me ha llamado mucho la atención que se hayan demorado casi 20 años en adoptar la terapéutica de mantenimiento y rescate. Ustedes tengan en cuenta que los primeros estudios que se hicieron con Turbo Heiler, digamos, Budeson y de Formoterol, datan de 2004, 2002, 2005. Yo he estado acá en Colombia hablando, nos ha tocado en algún momento, debe haber sido para el 2008, no sé hace cuánto, estábamos nosotros dos sobre terapéutica de mantenimiento y rescate, me acuerdo de eso. Y la verdad es que no prendió, no prendió. Yo creo que en eso tiene que ver, bueno, los dueños de Budeson y de Formoterol que no habrán hecho lo suficiente. Porque es una terapéutica que es muy útil. La verdad es que es muy útil usar esteroide y un broncodilatador cualquiera, el que ustedes quieran, Formoterol, Salbutamol, lo que fuese. Y los estudios muestran que es así. Hay un gran problema práctico y es los aerosoles suelen tener 120, 200 dosis, digamos, los aerosoles o aparatos que tengan esto. Cuando uno lo compra están diseñados para que duren un mes. Entonces, duren un mes usando cuatro dosis por día. Si yo tengo un paciente que necesita usar 5, 6, 7, 8 dosis diarias, necesita gastar el doble de medicación. Entonces, para mí lo práctico en ese grupo de pacientes que necesitan mucha medicación, en medicación muy intensa, probablemente no sea usar la terapéutica de mantenimiento y rescate. A pesar de que está demostrado que incluso en pacientes graves sirve. Incluso en pacientes graves, al disminuir la cantidad de exacerbaciones y demás, baja los costos. Pero es un problema para un paciente, y sobre todo en nuestra realidad económica actual, tener que ir a comprar dos aerosoles o dos aerosoles y medio por mes, digamos. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Entonces, en los pacientes más graves suele darle, suelo yo, indicarle medicaciones que son fijas. Pero también me está pasando que con algunos pacientes, muy poquitos, me estoy quedando corto con eso. Con lo cual, entonces, están usando, una locura, pero que no está escrito, porque esto es así. Están usando medicación fija, fluticasona salmeterol, fluticasona bilanterol en dosis máxima, y el rescate es con Budesoni de formoterol. O sea, esto implica que me estoy pasando de vuelta en la dosis de lava, pero algunos pacientes con eso están mejor, ¿sí? En definitiva, le estoy aumentando la dosis de corticoide inhalado. Y otra cosa que nos está pasando es que están desapareciendo los corticoides inhalados como monomolécula, digamos. Cada vez es más difícil conseguir los corticoides inhalados solos. Pacientes que antes estaban muy bien, asma leve, que estaban muy bien usando un poquito de Budesonide, ahora tienen que usar protecciones formoterol, porque no hay, no consiguen. Una pregunta. El tema es un problema muy serio aquí. Yo creo que podríamos hacer una recolección de fórmulas de marco, y eso hay todo tipo de cosas. Use 4.5, 160 por la mañana y por la noche, y rescátese con 9, 320. Hay cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, y la gente llega con 3 y 4 displays para mostrarle a uno cuando tiene. Yo tengo ahí una foto de un paciente que egresó de nuestro hospital con 5 inhaladores cuando va a salir. Entonces dice uno, bueno, eso no tiene mucho sentido. Ahí falta mucha cosa y yo estoy de acuerdo que hay alguna cosa en Mart que no pegó, porque lleva muchos años y ahí falta más divulgación a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho Gina por meterle la ficha a Mart en los últimos años, pues no pega y eso hay alguna razón. Y yo concuerdo en que lo importante es que el paciente reciba la dosis de esteroide que necesita por encima de la manera como se le dispense, ¿no? Mientras charlaba, estábamos con Daniel charlando, conversando algunas cosas y justamente salía este tema. La terapéutica Mart, los pacientes lo están haciendo por sí solos. O sea, yo tengo pacientes, y no uno, no dos, muchos, que tienen indicado fruticasona salmeterol. O sea, nada más alejado de lo que puede ser terapéutica de mantenimiento y rescate. Pero lo estamos usando como mantenimiento y rescate. Y están bien y no tienen exacerbaciones y tienen espirometría muy buena. Y lo están usando tres veces, cuatro veces en la semana. Entonces, cada aerosol les dura dos meses. Ahora, uno diría, desde el punto de vista científico, no tiene ningún sentido que un paciente haga eso. Ahora, el paciente está bien y lo hace, no con la indicación. En definitiva, con la anuencia, digamos, pero no con la indicación. Y están bien. Y hace unos años que están bien. Bien. Entonces, a uno le cuesta decir que no cuando la vida real muestra algo tan contundente, ¿no? ¿Una pregunta? Acabó, doctor. De este lado. Bueno, la pregunta es, una de las cosas que contaba Rubén en la charla es que nosotros tenemos algo de dificultades para el uso de metacolina en Colombia. No sé si eso también les pasa a ustedes allá y por eso estén pensando en fenoparadiagnóstico en tos crónica. Pero lo que a mí se me hace como complicado es que en ese tipo de pacientes con tos crónica el feno puede salir harto por otras condiciones. O sea, rintis alérgica, bronquitis osinofílica y, digamos, intentar basar el diagnóstico en ese aspecto de la, de la, o en esa prueba laboratorial podría ser un poquito complicado. No sé si pudieran pensar algo al respecto. Sí. En última instancia es prueba y error, doctor. Es cierto que hay diagnósticos alternativos a feno alto y tos crónica. Uno es la rinitis alérgica. Los niveles de feno en rinitis alérgica no suelen superponerse con los de asma. En asma generalmente es categórico cuando hay arriba de 40. Y en rinitis alérgica sin tos, sin manifestaciones, los niveles suelen ser por debajo de 30. Segundo, la bronquitis osinofílica es un diagnóstico meramente académico. Lo único que carece la bronquitis osinofílica es de hiperreactividad bronquial. Pero en última instancia el tratamiento es con corticoides inhalados. Sería meramente, digamos, es una enfermedad en sí misma, es una condición en sí misma. Nadie lo sabe. Hay estudios de largo plazo que hablan de que en algún momento termina en asma, pero nuestra experiencia, como nosotros no podemos medir hiperreactividad bronquial, porque es inaccesible y no está difundido y no está autorizado por la autoridad regulatoria, si tiene feno alto, la causa más probable y responde a los corticoides es que sea asma variante tucida. Una sola cosa. Durante años trabajé haciendo pruebas de metacolina. Obviamente que comprábamos metacolina industrial en Estados Unidos, nosotros la preparábamos, etcétera, etcétera. Daniel conoce bien los trabajos que hicimos durante muchos años de titulación de esteroides inhalados en pacientes con asma grave, dependiendo de la prueba, o sea, del valor de la PC20, ¿sí? Entonces, si tenían PC20 elevada, bajábamos la cantidad de corticoides inhalados, si persistían con moderada, o sea, reactividad alta o moderada, manteníamos o incrementábamos la dosis. Entonces, tuvimos un seguimiento de 30 pacientes que habían sido ventilados en el hospital, seguimiento durante tres años y la reducción de la tasa de internaciones y exacerbaciones fue totalmente notoria. Pero debo comentarle esto. Nosotros titulábamos con metacolina, pero les dábamos en ese momento beclometasona, era lo único que teníamos. No existían las combinaciones con lava todavía. O sea, les dábamos la beclometasona, o sea, la llave de esto era que el paciente recibía el esteroide inhalatorio. A medida que más difícil se hizo conseguir, la última vez que compré metacolina para preparar, me costó 600 dólares de mi bolsillo porque nadie lo acepta. Conseguí un poquito de manitol para hacer algunas pruebas con manitol, he hecho unas cuantas pruebas con manitol, pero no se consigue, no pagan, no nada. Entonces, si es que no hay una cosa que sea de investigación, difícilmente vuelva a ser metacolina. Y le cuento, hice unos cuantos miles de pruebas de metacolina, ¿sí? Porque fueron muchos años haciendo metacolina. Pacientes que han tenido 60 o 70 pruebas de metacolina a lo largo de esos tres años de seguimiento. Cada mes o cada dos meses le hacemos una prueba a cada uno de esos pacientes. Dejé de hacerlo porque no puedo seguir pagando en mi bolsillo cosas que, bueno, son parte de la investigación.